Muy bien profe, vamos a hacer el siguiente ejercicio Para eso vamos a agarrar el E Y dice lo siguiente N elevado a la menos 5 medios por N Solamente que le han puesto paréntesis Bueno, en este caso el paréntesis no significa nada ¿Qué pasa cuando yo tengo por? ¿Qué pasa cuando yo tengo dos que se están multiplicando? Vamos a ver la fórmula ¿Qué me dice la fórmula? Aquí está, mira A elevado a la M Hay un paréntesis elevado a la N En el ejercicio anterior, en el 13 Acabamos de decir que cuando está el paréntesis Significa multiplicación Eso es lo que se va a significar Entonces M por N Los exponentes nada más Los exponentes se multiplican Ahí está Profe, acá yo tengo lo contrario Acá tengo el Y el Que ya se están multiplicando Es decir, voy a llevar a su forma del paréntesis E Es igual N Y, ah, antes de llevarlo a su forma del paréntesis ¿Qué pasa si yo le cambio el orden? Quiere decir que el N Le pongo ahora primero Y el menos 5 medios Lo pongo segundo Si acuerda que se están multiplicando No vayas a pensar que se están restando por este menos 5 medios Profe, ¿pasará algo? No pasa nada Porque yo si digo 5 por 3 es 15 Y le cambio el orden 3 por 5 también sigue siendo 15 Le puedo cambiar el orden convenientemente ¿Para qué profesor le voy a cambiar el orden? Porque mira Como se están multiplicando M por N Va a estar M paréntesis N Me va a quedar la base normal N Esta multiplicación es el paréntesis Y elevado a la menos 5 medios Profe, ¿y para qué has hecho eso? ¿Para qué me sirve? Es que esto de acá me están dando de dato Mira ¿Cuánto vale un noveno? Entonces lo escribimos por acá E es igual a un noveno Y eso tiene que estar elevado a la menos 5 medios Ahora, otra fórmula más Cuando yo tengo un número Que está elevado a un exponente negativo Se va a voltear ¿Sí? Se invierte la base Ya no va a ser A Ahora va a ser 1 sobre A ¿Pero qué pasa profesor? Si yo tengo al revés Es decir, así La fracción más bien Y está elevado al exponente negativo Lo mismo, se invierte Acá estaba arriba Se fue abajo Si acá está abajo ¿A dónde se va a ir? Arriba, ¿sí o no? Y el exponente ya no es negativo Ahora es positivo En los dos casos cambia el signo del exponente Si es negativo, positivo Si es negativo, positivo Eso lo vemos acá Igualito Profe Exponente negativo ¿Qué pasa con la base? Se invierte Ya no va a ser un noveno El 9 ya no va a estar abajo Ahora va a estar arriba Y el exponente ahora es positivo 5 medios Listo Profe La última formulita que voy a necesitar Profe Es esta de acá Mira ¿Qué pasa cuando yo tengo un número elevado a un exponente fraccionario? El A Y el número que está arriba de la fracción Se van a quedar Y el número que está abajo Es decir, el N Va a pasar como índice de la raíz Lo mismo vamos a hacer acá E es igual El 9 El que está arriba de la fracción del exponente del 5 queda Y el 2 de acá va a pasar como índice de la raíz Y vamos a hacer el siguiente procedimiento Puedes hacer cualquiera Puedes primero elevarlo a la quinta al 9 Pero va a salir muy grande Porque es 9 por 9 por 9 por 9 por 9 5 veces el número 9 Entonces primero resuelvo la raíz cuadrada Raíz cuadrada del número 9 3 ¿Sí? Raíz cuadrada del número 9 3 Y elevado a la quinta Ahora sí es más fácil multiplicar 3 veces Perdón, 5 veces el número 3 O sea, 3 por 3 Por 3 Por 3 Por 3 5 veces E es igual 3 por 3 9 3 por 3 9 9 por 9 81 sale 81 multiplicado por el último 3 243 Listo Y eso sería la respuesta La clave La A La A de amor Claro, lo que ella no siente por ti, ¿no? Amor